Con una importante inversión comenzó la construcción de la pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de Ramos Arispe para agilizar el aterrizaje y despegue de aviones comerciales y de carga, informó el director de Servicios Estatales Aeroportuarios. La operación que requiere esta obra, porque aunque ustedes no crean, requiere mucha logística, de mucha seguridad, de mucha coordinación con la gente de operaciones del aeropuerto, con la gente de torre del aeropuerto, porque torre tiene que estar muy coordinado con ellos por las llegadas y las salidas de los aviones. Con esto se evitarán retrasos en el despegue de aeronaves. Aquí está el BOR y aquí está una subestación, que ahorita la van a ver ustedes. Entonces el trazo de la pista de la calle de rodaje es más o menos esto, es un triángulo. Miren, el viernes que empezó el chipichipi, había una fila de cinco aviones, seis aviones aquí, que si tuviéramos la pista de rodaje operando, pues obviamente no se iba a hacer ese tipo de embotellamiento. Se aplicará una fuerte inversión. Esta calle de rodaje va a estar midiendo alrededor de casi los dos kilómetros. Es aproximadamente de 80 millones de pesos. Tiene contemplado que para finales de este año, principios del otro, pueda estar concluida. La cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.